Llega la noche con tu recuerdo y es cuando quiero volverte a ver Llega un momento en que no puedo y aunque no quiera vuelvo a llorar Sin tus caricias yo estoy sufriendo porque ya nunca te olvidaré Yo sin tus besos estoy muriendo y aunque no vuelvas te esperaré Siento mi vida ya muy vacía y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día ni mi tristeza me haría llorar Todas las noches sueño contigo por las mañanas al despertar Veo que nunca has estado conmigo pero en mis sueños te pude amar Música Siento mi vida ya muy vacía y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día ni mi tristeza me haría llorar Todas las noches sueño contigo por las mañanas al despertar Veo que nunca has estado conmigo pero en mis sueños te pude amar Siento mi vida ya muy vacía y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día ni mi tristeza me haría llorar Me puse a recordar en este día todo lo bueno que a mi me ha sucedido Y considero que lo más hermoso ha sido el que Dios te haya puesto en mi camino No sé cómo podré agradecerte esa forma tan bonita que has tenido De proteger lo nuestro como fiera y de velar por nuestro amor pa' que no muera Es tan bonito conservar todo lo bueno que nos pasa en esta vida pasajera A mi la vida con tu amor me ha premiado Porque eres mi linda flor de primavera Yo me siento como un rey a tu lado Y disfruto de tu amor lo que más pueda No me canso de decirte que te amo Porque eres mi linda flor de primavera Música Es tan bonito conservar todo lo bueno que nos pasa en esta vida pasajera Es tan bonito conservar todo lo bueno que nos pasa en esta vida pasajera A mi la vida con tu amor me ha premiado Música Porque eres mi linda flor de primavera Música Yo me siento como un rey a tu lado Música Y disfruto de tu amor lo que más pueda Música Mi linda flor de primavera Música Si la vieran Por Dios que si la vieran Unos torsones de seguro les daría Se cree soñada, se cree una gran estrella Miren que cosa esa chava desvaría Su minifanda parece que hace señas Toditos dicen la teacher como enseña Todita ella es un curso de anatomía Esta bien buena por eso que es la nena La neta del planeta es lo que ella se siente Casarse es su meta con un gran influyente La neta del planeta estrella de la radio La última cerveza que queda en el estadio La neta del planeta es lo que ella se siente Casarse es su meta con un gran influyente La neta del planeta estrella de la radio La última cerveza que queda en el estadio Música Música Si la vieran Por Dios que si la vieran Unos torsones de seguro les daría Se cree soñada, se cree una gran estrella Miren que cosa esa chava desvaría Su minifanda parece que hace señas Toditos dicen la teacher como enseña Todita ella es un curso de anatomía La neta del planeta es lo que ella se siente Casarse es su meta con un gran influyente La neta del planeta estrella de la radio La última cerveza que queda en el estadio La neta del planeta es lo que ella se siente Casarse es su meta con un gran influyente La neta del planeta, estrella de la radio, la última cerveza que quede en el estadio La neta del planeta, es lo que ella se siente, casarse es su meta con un gran influyente La neta del planeta, estrella de la radio, la última cerveza que quede en el estadio La neta del planeta, es lo que ella se siente, casarse es su meta con un gran influyente La neta del planeta, estrella de la radio, la última cerveza que quede en el estadio Creo que no es justa tu actitud, con respecto a nuestra relación Si no quieres, nada conmigo ya, yo lo acepto, pero dime la verdad Desde hace tiempo, que me acusas sin cesar, de algo sin sentido ni razón Yo no tengo nada que ocultar, y estoy dispuesto a aceptar tu decisión Estúpido, fue la palabra que dijiste, cuando hablamos aquella última vez Día y noche, mi mente lo repite, y eso hace mi amor desvanecer Estúpido, si lo soy, tiene razón, por soportar tu orgullo y vanidad Fui feliz, no lo niego, pues nunca lo oculté Mi amor por ti, ante todos demostré, sin embargo por tu parte fue al revés Porque estúpido, para ti siempre seré Estúpido, fue la palabra que dijiste, cuando hablamos aquella última vez Día y noche, mi mente lo repite, y eso hace mi amor desvanecer Estúpido, si lo soy, tiene razón, por soportar tu orgullo y vanidad Música Las horas que paso cuando no estoy contigo Son siglos de angustia, tormento y dolor Pero cuando vuelvo a estar en tus brazos Todo se convierte en lujuria y placer Es tanto el cariño y amor que te tengo Que me siento niño, mimado por ti De todo el tiempo que no estoy contigo Al darme un beso, se olvida el dolor Te amo, te quiero, te adoro y te deseo Eres mi tesoro, mi razón de vivir Te amo, te quiero, te adoro y te deseo Mi único anhelo es hacerte feliz Te amo, te quiero Te adoro y te deseo, te adoro y te deseo Te adoro y te deseo, te adoro y te deseo Mi único anhelo es hacerte feliz Música Música Gracias por ser como eres Gracias por ser así Como podré Como podré agradecerte Todo el cariño que has tenido para mi Desde que estuve en tu vientre En ese instante problemas te di Y cuando la vida me diste Todos aquellos dolores con gran valor soportaste Solo por amor a mi Madrecita querida No encuentro palabras con que agradecerte Lo que haces por mi Pero ten presente Pero ten presente Que solo en mi mente Hay amor y cariño para ti Madrecita querida No hay nada No hay nada en el mundo No hay nada en el mundo Comparable a ti Ni habrá amor De la cosa Que sea tan hermosa Como ese cariño Que sientes por mi Que sientes por mi Con que agradecerte Con que agradecerte Lo que haces Lo que haces Por mi Pero ten presente Que solo en mi mente Que solo en mi mente Hay amor y cariño Para ti Madrecita Querida No hay nada en el mundo Comparable a ti Ni habrá De la cosa Que sea tan hermosa Como ese cariño Que sientes por mi Al mirarte Se me mueve el piso Se me agita la respiración Ya no hay yo que cuento Inventarle Al deseo de mi corazón Y tu sigues tan corta conmigo No me dejas ni un paso avanzar Sigues necia al hacerlo a tu modo Empeñada que jure ante todo Y llevarme ante Dios al altar Orale Orale Lo hacemos como tu quieras Lo hacemos a tu manera Pero que sea de una vez Orale Lo hacemos como tu quieras Pero ya basta de vueltas Que sea lo que va a ser Al mirarte se me mueve el piso Se me agita la respiración Se me agita la respiración Se me agita la respiración Ya no hay yo que cuento Inventarle Al deseo de mi corazón Y tu sigues tan corta conmigo No me dejas ni un paso avanzar Sigues necia al hacerlo a tu modo Empeñada que jure ante todo Y llevarme ante Dios al altar Orale Lo hacemos como tu quieras Lo hacemos a tu manera Pero que sea de una vez Orale Lo hacemos como tu quieras Pero ya basta de vueltas Que sea lo que va a ser Si, 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 si Cantando y después llorando Porque se fue mi morena Cantando y después llorando Porque se fue mi morena Se la llevo el sorullito Ese negrito tan feo Se la llevo el sorullito Ese negrito tan feo Como me duele, como me duele Que se haya de esa morena Como me duele, como me duele Se fue para Cartagena Se fue con el sorullito Quien me la vino a quitar Seria esa cosa tan buena Que a ella vino a encantar Que le daría ese sorullo Que yo no le pude dar Que le daría ese sorullo Que yo no le pude dar Seria esa cosa tan buena Que en mi no pudo encontrar Seria esa cosa tan buena Que en mi no pudo encontrar Como me duele, como me duele Que se haya de esa morena Como me duele, como me duele Se fue para Cartagena Se fue con el sorullito Quien me la vino a quitar Seria esa cosa tan buena Que en mi no pudo encontrar Como me duele, como me duele Como me duele, como me duele Que se haya de esa morena Como me duele, como me duele Se fue para Cartagena Se fue con el sorullito Quien me la vino a quitar Seria esa cosa tan buena Que a ella vino a encantar Y epa, lepa Si, si, si Si, si, si Al cortar una gardenia se me vino una ramita ¿Qué cosa será el amor que hasta el sueño se nos quita? Voy a escribirle una carta a mi chata y no voy tarde A ver si le da consuelo a este corazón cobarde Y si no me la contesta yo de aquí me voy ahorita Pa' que sepas que te quiero por tu amor muero prietita Soy de las áreas del tempo y en un voladero vivo Cuando uno tiene amores no falta un entrometido ¡Qué torres tan elevadas como no las tumbe el aire! ¡Qué bonita chaparrita para nuera de mi madre! Despedida no les doy porque no la traigo aquí Se la dejé al santo niño pa' que se acuerde de mí ¡Qué bonita chaparrita para nuera de mi madre! Anda mi vida solamente dime sí Y ya verás mi amor lo que te voy a hacer Anda mi vida solamente dime sí Y ya verás mi amor lo que te voy a hacer Verás que tú te vas a sentir muy feliz Con lo sabroso que yo te voy a mover Con lo sabroso que yo te voy a mover Con lo sabroso que yo te voy a mover Con lo sabroso que yo te voy a mover La zarandeadita que yo te voy a hacer La zarandeadita que yo te voy a dar La zarandeadita que yo te daré al bailar Ya verás mi vida ya verás te va a encantar La zarandeadita que te voy a dar La zarandeadita que yo te daré al bailar Anda mi vida La zarandeadita que yo te voy a mover Y ya verás mi amor lo que te voy a hacer Anda mi vida solamente dime sí Y ya verás mi amor lo que te voy a hacer Verás que tú te vas a sentir muy feliz Con lo sabroso que yo te voy a mover Verás que tú te vas a sentir muy feliz Con lo sabroso que yo te voy a mover Con lo sabroso que yo te voy a mover Con lo sabroso que yo te voy a mover La zarandeadita que te voy a dar Ya verás mi vida ya verás te va a encantar La zarandeadita que yo te voy a dar La zarandeadita que yo te daré al bailar La zarandeadita que te voy a dar Ya verás mi vida ya verás te va a encantar La zarandeadita que te voy a dar La zarandeadita que yo te daré al bailar La zarandeadita que te voy a dar